Hola a todos chicos y chicas aquí comentando Y bueno hoy nos toca Aparte del video que he subido de minecraft Hoy nos toca Road to Gold KSG del 12 No se si va a ser el ultimo capitulo Porque ya voy por el nivel 30 Un poquito mas De la KSG pero claro el ultimo nivel Tienes que subir mas Son unos cuantos Muchos mas puntos por nivel Pero bueno no se si va a ser El ultimo capitulo o no Ya lo veré No lo se ahora mismo no lo puedo saber Pero bueno vamos alla Vamos a poner un Duelo por equipos mismo Vamos a empezar Con un duelo por equipos Y bueno como veis tengo el pack de mapas 2 Me lo he comprado por 7 euritos Que estaba rebajado en el Steam Y bueno he aprovechado y me lo he comprado Como ya he dicho Porque Porque no se Porque me gustaba el face off Y porque tenia ganas de comprarmelo Por el Por las misiones especiales Que me encantan por cierto Y bueno Pues eso A ver que esta buscando Y Como siempre ya digo Cuando busco alguna partida Ya sigo grabando Bueno chicos Esto ya esta cargado Asi que Vamos a pillar nuestra KSG del 12 Que le he cambiado Unas cosillas Para ponerle daño En vez de otra cosa que llevaba A ver que tal Tiraremos esto Y pondremos Epa Ahí estamos Vale perfecto Epa Bueno Como veo hay un poquito de lag Pero bueno Vamos a intentar Ignorarlo Si es que podemos Y a ver Dejaremos que salga Vale perfecto Uy Lástima No me he fijado A ver Epa Coño Que susto me han metido A ver Vale Perfecto Otro tenemos Tenemos otro por aquí Otro voluntario No hay ningún voluntario 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 Hostia Si había un Va Me lo habrá aparecido Vale Por ahí viene uno Eh Tú No me lo robes Vale Uno menos Vale otro Yepa Yepa Me matan Vale venga Llevamos dos rachas De especialistas Paramos un poco Paramos un poco para curarnos Y Ostias Que susto Vaya gampero Madre de dios Joder Me ha metido el susto del siglo En serio Os lo prometo por lo que queráis Madre mía Vale Vale perfecto Otro A ver Vendremos por aquí Ahora esto Lleva una escopeta Jeje Vale Otro Y Cargaremos Y seguiremos Vale Vendremos por aquí Y lo que vamos a hacer es Vigilar un poco por aquí Que seguro que van a venir A ver por ahí Que no hay nadie Ay Fail Fail Está un poco distraído O obstructivo yo ¿Te piensas que no te he visto? ¿Te piensas que no te he visto? ¿Te piensas que no te he visto? Pues muy mal No me gusta que pienses eso A ver Vamos a ir por aquí Bajaremos Y vamos a A Vale Muerte Vamos a ir A por el que está Ahí Que vamos a matarlo con esto Porque soy así de chulo Y Vamos a guarrear la inserción Ahí estamos Porque soy un guarro Y lo admito A ver Vale Perfecto Uff Casi me matan Vale Otro Otro más Vámonos Estoy en racha Llevo a las 3 de especialista Venga Moab Vamos Vamos chicos Que me saca una Moab M-O-A-B M-O-A-B No sé por qué he tirado eso Ah Fail Vale Tiro la Cojones Hacemos esto Vamos a ir Ah Ah Vale Corre 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 A ver Aquí tiene que haber uno No La han matado ya Vale Perfecto Vale Uno A ver Otro menos que viene Sí Otro menos ¡Ah! Campero Voy bien, voy bien Voy bien, ¿eh? De momento voy bien Llevo una buena puntuación Y estoy contento Vale, muerto Hostias, que justo me han metido A ver Llevamos el mismo camuflaje y todo ¡Ah! Campeando aquí a lo guarro Ahí, venga, vamos Vamos, que venga alguien Hostias ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Mi premio Muere, cojones Que no mueven ni para atrás Oh, sí, hemos ganado Vamos 19, 7 Empiezo bien, empiezo bien Esta es mi primera partida del día Así que Bueno A ver A ver cómo vamos del nivel De la arma Ahora lo vamos Ahora lo vamos A ver A ver A ver 7.000 de 89.800 Fua, ni en broma Llego Llego al nivel 31 Este capítulo Es que ni en broma Madre mía La que te clavan Son unos careros Son unos careros Y bueno Como sabéis Pues corto hasta que No busque la partida Bueno, ya estamos aquí De vuelta Dome Venga, vamos Sincronizando Vamos Vamos Venga Venga Ahora, vale Configurando partida Y Ahí está Lleamos nuestra KSG Del 2D Y vamos a hacer Un modo campero On Ay, no, no Que aparecen ahí Madre mía Fail Vamos a quedar aquí A ver Y vamos a Esperar aquí Vale Vamos a venir por aquí Vale Bien, perfecto Oh Ostias Justo Oigo una inserción táctica Y dice Migra de hoax Que oportuno Esta sabe de donde ha aparecido Seguro que En mi trasero A míralo ahí Vale Otro ahí Ostias ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Pero qué haces con eso? Madre mía Madre mía Uno menos Uno Otro menos Estoy en racha A ver Oh, gracias Me ha salvo de una buena Oh Unificación de especialistas M-O-A-B M-O-A-B Venga Vamos A ver Vale Uno menos A ver Dejamos que cargue Uno menos Vamos muy bien Otro menos A ver A ver A ver Que nos sale Aquí no hay nadie Anything Right here No, nada Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a quedar Defendiendo esta zona Oh Ala Ala Madre de Dios Que asco da la gente Ay Bueno, que se le va a hacer Tampoco me iba a sacar la moda Así que A ver A ver Ahí estamos Así me gusta Gracias por el apoyo A ver Vamos por aquí Ahí hay uno Uno muerto Recargamos Tú no Te me adelantes En un rato Gol Ay Fail Laco Ahí cometiendo un fail De los mejores Tiramos una granada Vale Lo petamos Nos recargamos un poco Y vamos allá A la carga Ay Ostias Que susto Susto Ah Un susto Vale Otro Epa Tú Muy mal No no Oh Que bien Hemos ganado Madre mía Vamos que Arrasamos Hoy Dos partidas ganadas Dos partidas Que me he sacado Una buena puntuación Madre mía Solo falta Que me saque la moda En un rato Gol De la KSG Pero Ya sé que no va a ser Así que Pero tampoco Tampoco Va de mal Tener esperanzas ¿No? Bueno Como veis No he hecho nada Es que Madre mía El último nivel Es el peor de todos Vamos a escoger Arcademy Como ya sabéis Voy a cortar Bueno chicos Ya Ya se ha cargado el mapa Ahora Sí Vale Ahora sí Ya estamos aquí Llamamos nuestra KSG Y Vamos allá A ver Epa No me pica el ojo Es que me da miedo Salir por ahí Me da miedo Me da grima Ayyyy Casi 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 le doy Por un milímetro de nada Pero bueno Vamos otra vez a por él Vale Vámonos Campero que es Madre mía Madre mía Madre de Dios Lo que hay aquí metido Ahora Cojones A ver Vamos a sacar La cabecita por aquí Fail Fail A ver Vamos a sacar Otra vez la cabecita Por aquí Y A la madre de Dios Que camperismo Camperismo Un guarroferil Ahí estamos No Asistencia No Joder Cuanto ataque Ay Que me pica Ahora me pica todo Me pica todo Vámonos No Asistencia No Asistencia Pero es malo Porque está La cosa Esa Que si no Le doy Voy por aquí Vale In the face Le he dado In the face Vale Vale Asistencia No quiero una asistencia Ala, ala, ala Madre de Dios Ese con fuego rápido Madre mía No me No me Segunda me ha matado El tío Joder Madre mía Lo que hay Metido Ale Ale Venga Con la A-A-12 Vergüenza ajena Vergüenza Les debería De dar Ahí hay uno Ahí hay uno Uy Casi Me ha pillado Por detrás No me vaciles Yo llevo una escopeta Vale Muerto Vale A ver Es que me ha puesto De la arma Creo Que era de la arma Ah Coño Joder Me mete a sustos Me mete a sustos Es que me quieren matar Quieren matarte al susto Ya Vale Epa ¿Y esto dónde ha aparecido? Madre Que Otro héroe Madre mía Es que ha aparecido En el justo momento Que me ha girado Que si no Madre mía Madre mía Que suertudo Uy Vale Pegado Ostias Otra vez Venga Asistencia Madre mía No quiero asistencias Ostias Oh no 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 Madre No No puede Ser Es que Guau ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo no entiendo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para hacer esto? Me ha dado un hitmarker Si era un colácter al hombre En serio Al menos matar a uno Yo qué sé Tío Por decir un número Nada más A ver A ver Hostia 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 Uy Uy Celac Bueno Sabía ahora que hay uno aquí Pero ahora ya no está Que bien Pues vaya la gas ha dado Madre mía No 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 La gaso La gaso La gaso Hostia Hostia Que mal me mata a mí Yo a él Que mal eh No No me gusta A ver Oh Vale Otra que gana más Madre mía Esta no tan buena Pero Claro La que se la Lo que tiene Pero bueno Ha estado muy bien Tercera partida ya Haré otra Y creo que ya Acabaré el capítulo Así que A ver cómo vamos Con la arma 13.000 Bueno Está mal Votaremos Outpost Y Voy a parar Hasta que no cargue el mapa Bueno Ya estamos aquí Última partidita Del capítulo Esperando conexión A ver Vale Ya está Perfecto Y Vamos a pillar Nuestra KSG Por cuarta vez Y vamos allá Dale A la caña Dale al tema O al asunto Como lo quieras decir A ver Vamos a ir por aquí Con cuidado De que no nos mate Ningún sniper Míralo ahí Míralo ahí Es que madre mía Hostias Cómo no le puedo dar Cómo no le he podido dar Madre mía Qué malo soy Es que soy un paquete Soy un jodido paquete Eso es lo que pasa Un jodidísimo Paquete Madre mía Y viene el otro Es que madre mía Que lag Un paquete Encima con lag Esto es como Mi Mi pesadilla Hostias Vaya lagazo Bueno Suerte que he cambiado De host Porque madre mía Vaya lagazo Que acaba de meter Hostia Está vivo ¿Cómo que está vivo? Si lo he matado Madre Madre Corre 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 Mátalo Ahí Ahí Vale Ahora sí Uno menos Vale Vamos por aquí Y Otro Vamos Vamos a pillar Vaya Cuídate Hostias Venga Venga Vámonos Venga Vámonos Vámonos Madre mía Porque Madre 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 Es que solo puedo decir eso Madre de dios Por favor No campeéis Cojones Estos adictos en campear Venga Otra vez El campero No Vamos Ahora El H6 Te los cojono Porque no lo puedo petar Que si no lo petaría Básicamente Porque no tengo clase Para petarlo O sea Una clase De estas De Poner el Anti Antiaéreo Vaya Madre 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 que falso Madre que falso Seguro que es el host Cajada de conexión Es el host Y es que no lleva Ni tres barritas Siento el host Que es esto Madre Mía Coño muérete ya Pesado que eres Pesado que eres Y pesado que te haces Hostia Has aparecido Vale Vamos a pasar aquí Todos juntitos Bueno vosotros Vosotros Primero Venga Corre Vale Ahí Ahí Que si te maten Que te maten A ti Hostia Venga Madre mía Que falso Que tío Más falso Vaya Asco De host Que está hecho Que esto lo puede Solo lo puede hacer El host Vale Si Venga Ya que estás A ver Que pasa este Primero Para saber Donde está Madre 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 Es que Vaya Asco De host Chaval En serio Está rayando La última De partida Tiene que ser La peor Porque hay Un host Que es un asco Madre Que bien Vamos Que pesado Con el Haim Con su madre Y su padre Y su tío Y su tía Joder Pesadito Su hermano Su hermana Su madre Su padre Su tío Y su tía Coño Mejor choice Muere Hijo de puta No Hombre No Qué es esto Qué es esto Madre Madre Mía Vale Por aquí No se ha ido Entonces A ver Por aquí Por aquí No Lo habrán matado Digo yo Madre De dios Madre No muere ¿Por qué No mueres De un tiro? ¿Por qué Cojones No te da la gana De morir Con un tiro? ¿Aquí he visto Alguien? No Oh sí No sé Pero No he visto A nadie A ver Coño Muérete Muere Cojones Es un campero Otro Venga Vamos Otro Alguien más Alguien más Alguien se presenta Voluntario Hostia Nunca me doy cuenta Que llevo Es un fundador Rápido Metido Venga 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 Madre mía Qué hacker Vaya cheto Que lleva encima El tío Madre mía Madre mía Mira Mira Como sabía Donde estamos Madre de dios Es que Como no lleven Un UAV Mira Es que no hay Ningún UAV Madre de dios Que cheto Ay Bueno Después lo reporto Digo en serio Tío Lo voy a reportar Porque Madre de dios Ay No llevará Aimbot Pero Joder Vaya Wildhack Que lleva GPS Como se llega A llevar Es que no quiero Ni saberlo Coño Muérete Madre mía Madre Y hay otro Ahí campeando Dios Dios Pero es que Solo puedo decir eso Si no fuera por él Estarían perdiendo Jodido hacker este Coño Muérete Campero Quiero un campero A ver Nos quedaremos Por aquí Venga Vámonos Madre mía Joder Y encima Me dice Nooks El jodido hacker Madre Y el otro Campeando Ahí Cojones Ya Ya Raya La cosa Madre mía Tenemos que Acabar El Episodio Mal Hostias Es que Los hackers Te joden Todo Te pueden Joder Un episodio Una partida Todo Vamos Por detrás Vámonos Y es que Para camperos De muchos tipos Para camperos De muchas clases Que pesado El tío Con normal Wea Por macho Que es una Una De esto Normal Coño Pesado Eso Don't cry Pesado Que eres Quema uno De su equipo Se lo dice Madre de Dios Si los huevos Que voy a pasar Por ahí Toma Toma Sufre Cabrón Ahora me voy a Esconder Me voy a Esconder Me voy a Esconder Venga Coño ¿Cómo que? What? Es decir What? What 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 Morete Morite Pelotudo Ahora me voy a Esconder Otra vez Ahora si Que no me dan Vale Ahora si Ahora si Que si Ahora si Que si Andrilo A ver Aquí hay un sniper O eso se supone Ah no se Es que venga Ma peña Mira lo que Que broncete Ahí campeando Algo guarro Guarro modeón ¿No? Madre Corre Corre Venga otro Madre Venga 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 Ah Mamata El sniper Que mal Corre 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 Si es nuestro amigo Hacker Que tal Bueno y al final Le he quedado primero En mi equipo Con la bromilla Venga que le voy a decir Lo que le he dicho De ese equipo Madre mía Bueno Ay Sin comentario Es bueno Voy a guardar su nick A ver Está por aquí Ve todos los amigos No Ver jugadores Partidas recientes A ver como se llama Señals Chaos O algo así Vale Señals Chaos Por ahí estará Hace un día Madre mía Hace un día No Hace un segundo Bueno lo que voy a hacer Es Parar Un segundo Bueno ya estoy aquí Bueno simplemente era Para hacer la despedida Espero que os haya gustado Como siempre digo Like favoritos Dejad un comentario Que eso ayuda a un huevo Y es que Lo sabéis Yo lo sé Tú lo sabes Realmente Ayuda mucho Un comentario Más que un like A mi me gustó mucho más Un comentario Que un like Pero bueno Espero Bueno un comentario positivo No Eres un hijo de puta No a ver No Es normal Pero bueno Como iba diciendo Espero que os haya gustado Like favoritos Por segunda vez Me repito mucho Siempre las despedía No sé por qué Un saludo Y hasta la próxima Adiós